¡Guau! ¿Listos para este tacón de bocadillos? Porque nosotros sí. Pero como ya sabrán, los bocadillos requieren de un enfoque más sigiloso. Ya sean dulces en tu sostén o rellenar tus pantalones con pasta. La regla de no comer bocadillos va a romperse. Te advertimos, esto se pondrá muy sucio. Pero si tienes hambre de trucos nuevos para escabullir comida, ¡no te vayas! ¡Lo tenemos cubierto! ¡Vamos a comer, sí! ¡Este lugar se ve bien! Oí que la comida es genial aquí. ¡Oh, disculpe! ¿Su menú, señorita? ¿Cocina la comida en oro? ¡Todo cuesta una fortuna! Solo quiero otro minuto. ¿Algo por debajo de 20 dólares? Voy a almorzar agua. ¿Pudo ser más incómodo? ¿Agua del grifo? ¡Gracias! Cielos, ¿qué le pasa? ¡Hola, amiga! Siento llegar tarde. Aquí está el menú. ¿Dije que no? ¡Oh, claro! ¿Ya se fue? ¿Por qué traje mi propia comida? ¿Alguien quiere pie de chocolate? Este sitio es muy caro. Para colar comida en un lugar de lujo, pégala a tu cuerpo. Es como una liga secreta de caramelos. Haz que tu vestido cubra todo. ¿Quieres participar? Revisaré mi inventario aquí. ¡Toma! ¡Rápido! Estoy en deuda contigo. ¡Qué dulce alivio! ¡Ah! ¡Allá voy! Estuvo cerca. ¿Notaron que llegué tarde? ¿Qué me perdí? Algo aburrido, obvio. Debí comer antes de irme. Solo comeré a escondidas. ¡Mis papas fritas favoritas! ¡Ya se me hace agua la boca! Algo huele mejor que... ¿Qué? Sabes las reglas. Perdón. Solo esperaré. No me obligue a eso. ¿No seguirás las reglas? ¡No! Entonces, vete. ¡Bien! Comeré en otro lugar. Sus reglas son ridículas. ¿Debo morir de hambre? Espera. ¿Y si uso mi carpeta? ¿Podría ocultarlas? ¡Sí! Vacía la bolsa de papas fritas. Y sigue doblándola así. Continúa hasta que esté al revés. Usa dos brochas como este. Y pégalos al fondo. Pon las papas en la bolsa. Luego, enróllala. Y asegura con otro broche. Por último, pon los anillos de la carpeta por las pinzas. Cierra la carpeta de nuevo. ¡Esto será épico! Actúa con calma, con calma. ¿Vela? La comida se fue, ¿ve? Muy bien, sigamos. Lo que no sabe la señora Appleby... ...es que están bajo mi nariz. Solo no las hagas crujir. ¡Vi eso! ¿Viste qué, Betty? Sin importar lo que te guste llevar... ...todos tenemos jeans favoritos. ¿Son tan cómodos? Bueno, usualmente. Oye... ...¿se encogieron o algo? ¿Y no? Parece que has crecido, Betty. Gracias, comida rápida. No, no puede ser. Iré por mis leggings. Podría comer algo salado. Sé que tengo papas fritas. ¡Rico! ¡Ya quiero! ¡No querías adelgazar! ¿Bella verá mi hamburguesa? No hay moros en la costa. ¡Wow! ¡No te vi allí, Bella! La lechuga está bien. Pero es lo único. Perderás peso... ...contando la ingesta de calorías. ¡Oh! Hay una solución más fácil. Corta las porciones a la mitad. ¡Es la película más aterradora! ¡Ey! ¿Palitos de zanahoria? Bueno, sí. ¡Qué asco! ¡No me lo tragaré! Perdón, Bella, pero es asqueroso. No puedo quitar mis ojos de la pantalla. ¿Ya se acabaron? ¡Ya vuelvo! ¡Tengo unos segundos! ¡Y comeré esto! ¡Pero debo ser más siquilosa! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con un cúter, corta el envase de las toallitas. Quita el plástico y las toallitas. Luego sirve tus caramelos. ¡Ve tira por los M&M's! ¡Esto cambia el juego! ¡Oh! ¡Cómo extrañaba el azúcar! ¿Qué me perdí? ¡Ah! ¡No mucho! ¡Rápido, que no te vea! ¡Funcionó! ¡Oh, qué bueno! Muy bien, señor. ¡Entre! ¡Una, por favor! Bueno, pero tire eso. Sin comida en el cine. ¡Pero acabo de comprarlo! ¡Por favor! No entraré con esto. Seré más siquilosa. ¡Mira mis nuevos pompones! Soy solo una porrista, ¿ves? ¡Vamos, equipo! ¡Wow, sí! ¡Uno para mí, señor! Interesante atuendo para el cine. Pero me gusta. ¡Gracias! Diviértase, señorita. ¡Otro día, otra clase! Y me vendría bien un aumento de energía. ¡A la ciudad del azúcar! ¡Sólo eres vigorizante! ¡Oye! ¿Acaso huelo lo que creo? ¿Ah? ¡Bien, toma! Solo mordisco, ¿sí? ¡Oye! ¡Lo estás comiendo todo! Estuvo muy bueno. ¡Sí, ¿verdad? ¡Mi barra de chocolate! Debo esconder mejor mis cosas. ¡Lejos de los sucios dedos de vela! ¿Pero cómo? ¡Tengo muchos lápices! ¡Y menos mal! ¡Pega tus lápices en línea recta! Pon la barra al extremo. Hazla rodar como un burrito. De ese modo estará escondida. ¡Por fin el chocolate es todo mío! ¡Róbame ahora, vela! Debí pensarlo antes. ¿Huelo a chocolate? ¡No veo nada! ¿Qué? ¡Nada que ver aquí! Mi nariz te vio confundirse. O me dio migraña. ¿Estos trucos te dieron hambre? ¿Cuál probarás la próxima vez que debas comer? Comparte este video con tus amigos y enseña tus secretos. Y como siempre, suscríbete al canal de YouTube de 123GO para ver más videos increíbles.